Saludos amigos coleccionistas y piratas que andan en sus galeones buscando los tesoros que le hacen falta para sus colecciones Por aquí les habla el pirata de Cuba y estamos en el galeón rumbo a la cacería Pero hoy si viene piratesca la situación, miren ustedes que magistrales, miren ustedes golosén como va el galeón Esto es una cosa de loco, un programa magistral va a salir hoy porque vienen dos monedas para mi colección Yo sé que ves muchas ahí, está el aire medio por acá con las velas del mástil Está el aire un poco movido pero hay unas monedas geniales que acaban de llegar Al final te voy a leer también las tres reglas del pirata, te las leí pero te las voy a repetir de nuevo hoy por si las moscas Y miren ustedes, me acaba de llegar, como ustedes saben yo colecciono monedas de 8 reales En este caso del monarca Carlos III, Carlos IV y Fernando VII por año ¿Qué le pasó a esta moneda que tiene esto? Pues nada, son monedas sacadas de naufragios que aparecen en diferentes lugares Y llegan a mis manos algunas de ellas que compro para mi colección Es bueno tener en cuenta siempre los bordes de las monedas porque te mete un golazo muerto de la risa Aquí tienes la leyenda, el reverso, las columnas, los reyes de los escudos de España, estas cosas 8 reales y FT es el, creo que este es Francisco Aranzico Y aquí tenemos que buscar el otro personaje, el otro artista Miren ustedes que carácter, que moneda, que magistral, esta no me escriba para nada porque Esta moneda se queda aquí en el galeón porque me hace falta para mi colección Esta sin duda alguna en la cacería del pirata apareció esta Vamos a ver que más hay, esa no es la pieza de la noche No, 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 esto yo sé que, yo sé que usted piensa que sí pero no Dejen un momentico revisar en mi libro y al mismo paso llenar y poner esa moneda que falta Pero antes de ponerla quiero buscarle en este manual, por ejemplo, la parte de México Y quiero leerle quien es el ensayador FT Miren ustedes, el ensayador FT viene siendo Francisco Aranzico Tomás, Butrón y Miranda Viene siendo el ensayador, los ensayadores de ese momento en la Casa de México Una seca súper genial, súper gustada por coleccionistas Una cosa de loco Vamos a ver aquí para llenar ese vacío Y viene una pieza que la voy a dejar para último para que usted se me quede sentado en su Después que esté en la zambumbita y en la cuestión Vamos a ver acá, me faltan algunos años, no mucho Vamos a ver, esta es 1802 Tengo 93, 97, miren ustedes Si usted ve acá, se puede ver que tengo el hueco 1803, 1804 Y aquí hay una moneda que es falsa El y falsa La he enseñado en otros videos Esta es una moneda falsa de época Miren ustedes Falsa de época, puede ver el desgaste Pero se hizo en aquel entonces Y por eso la concebo, porque es plata Es simplemente una piratada De aquel entonces Y delante de ustedes Voy a poner en este Espacio Por año, 1802 Desde México Sacada del mar Pura piratería Son las más que me gustan a mí Que tengan estos daños de agua Para gusto los colores Aquí está Estos álbumes son geniales Mira, por aquí arriba los cierras Y esto viene siendo un álbum De un Silver Eagle De las monedas americanas Que caben estos 8 reales perfectamente De todas estas piezas que usted ve De aquí adelante Solamente encontré una Un año que yo no tengo Y con esa me voy a quedar Para mí Si te interesa Escucha esto Escucha esto con cautela Si Por alguna casualidad Piratesca Te montas en tu galeón Y decides Coleccionar piezas Pasada por aquí Por la mesa del pirata Aquí tengo algunos 8 reales Algunos Porque la mayoría de ellos Ya tengo un pirata Que se queda con casi Todos o con todos Solamente me toca Llamarlo Así que Una oportunidad El video lo voy a sacar Hoy domingo En la noche Que tiene que hacer Llamarme al 786-566-3059 El pirata de cubo Me escribes aquí Si hay alguno Disponible Los precios Te los doy por privado Son monedas caras No son baratas Pero Así es la cosa Por la piratería Ahora La pieza Del día Porque aún es de día Viene siendo esta Miren ustedes Sé que la vieron En un short Pero esto es Genial Yo no tenía Ninguna Y Definitivamente Es mi primera Pieza Voy a intentar No venderla Porque Me parece Como inversión Muy buena Porque es una pieza De oro Tiene valor En metal Es de Colombia En Colombia Aparece como Nuevo Reino Y como la P de Popayán También aparece Miren esto Carlos IV Le decía Es una moneda Que tiene valor Histórico Ok Tiene valor En el metal Y tiene un mercado Pero Una cosa De locos ¿Por qué? Porque es una moneda Que tiene toda Latinoamérica España Y muchos países Fuera del continente Que también colecciona Esta moneda Que se le conoce Como unos 8 escudos En 1810 Del monarca Carlos IV Una pieza 8 escudos Miren ustedes Que pedazo De pieza Miren ustedes Que genial Que magistral Un poco de churra Esto yo no se lo voy a quitar No me molesta Para nada Esto es una pieza Piratesca Y esta la voy a poner Aquí en el canal Aquí en una esquinita Así Va a estar presente Alumbrando Cada video Entonces Pues nada Esta Si a usted le interesa Hay una que es de De Madrid Ok La de Madrid No la tengo conmigo También está a la venta El precio Por debajo del precio Que está en la plataforma De Ives Y por ahí Más o menos Viene saliendo En unos 2400 2000 No sé Por ahí más o menos Está el precio Te interesa No tengo foto Me puedes llamar también Y a ver si todavía Está disponible Al mismo hombre Que me la vendió En caso que sea así Pues nos ponemos de acuerdo Me pagas O te la busco Y hacemos algún Truco Piratesco Hasta que llegue A tus manos Pues nada Esta es la moneda Esto Con esto Ya he dormido Varias noches Porque el oro Uno lo toque Parece que es parte De uno Esto es Miren ustedes Que magistral Piratas Y en la busca De 8 escudos Esto es una cosa Magistral Una posibilidad Genial Tener esto En las manos Y compartirlo Con ustedes Amigos Piratas Cuantas cosas No se podrían Haber comprado Con esta moneda De 8 escudos Un caballo Medio barco No sé Con esto Se compraba mucho No todo el mundo Andaba con una moneda Como esta En el bolsillo Y esto Lo hace ser Una pieza Súper 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 Buscada Por coleccionistas Serios Gente que sepa Esto Entonces Que más hay por aquí Bueno Las reglas del pirata Les voy a leer de nuevo Ténganme paciencia Vamos a leer Las reglas del pirata Aquí está Dice las reglas del pirata No reveles Tu secreto Podrán ser Usados En tu contra Vamos a quedarnos Con esa No reveles Tu secreto Porque podrán ser usados En tu contra Con esta Tenemos por hoy Después leemos otro Otro día Porque más o menos Así va La piratería Pues nada Amigos Coleccionistas Yo sé que te llamó La atención Yo sé que Que se pone interesante Esto ¿Qué tú crees Numimatic Channel? ¿Cómo está la cosa Por allá Barba Barba Negra El gran maestro Saludos a Barba Blanca Por cierto Barba Blanca Yo sé que un video Aquí de estas monedas Que él tiene Tres o cuatro De ellas Súper geniales Fueron las primeras En el canal Y gracias a Dios Me acaba de llegar La mía Poco a poco Con paciencia Con paciencia Se pueden Lograr muchas cosas En la vida Pero siempre recuerde No reveles Tu secreto Porque podrá ser usado En tu cuenta Te arroba En el mapa Del tesoro Así que nada Amigos coleccionistas Tu moneda Tu moneda Tu billete Tu baúl Tu cofre Vale Lo que está dispuesto A pagar otros Por allá Nos vemos En un próximo programa Hasta la próxima